No hay espacio para dudas. La reina Leticia, 50 años, junto al rey Felipe son las dos personalidades más queridas de la familia real, pues, sin duda, la cercanía y las muestras de cariño que dejan al descubierto en cada uno de los eventos institucionales llegó a conmover a todos los españoles. De hecho, el último gesto de la madre de la princesa Leonor con un reconocido poeta está dando mucho de qué hablar. Es de público conocimiento que la nuera de la reina Sofía es la encargada de dejar por todo lo alto la imagen de la casa real tras las sonadas polémicas que protagonizó el rey Juan Carlos antes de comenzar en agosto de 2020 su exilio los Emiratos Árabes. Es por esto por lo que no sorprende que su majestad sea muy querida y admirada por todos. En las últimas horas, la reina Leticia volvió a acaparar las principales portadas de todos los medios tras protagonizar un tierno momento junto al poeta venezolano Rafael Cadenas, de 93 años, durante la entrega de los premios Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Sucede que la esposa del rey Felipe, tal y como es de costumbre, se dejó ver muy dispuesta a ayudar al galardonado poeta en su caminata a la salida de la entrega de los premios, pues Rafael Cadenas como consecuencia de su avanzada edad presenta dificultades para poder caminar con normalidad, por lo que la reina Leticia acompañó sus pasos a ritmo pausado, siempre sosteniendo, al traspasar el umbral de la puerta del Paraninfo también le ha prestado su brazo por si el literato quería apoyarse en ella. Un gesto que se ha repetido durante el resto del camino a lo largo del patio empedrado hasta que se han detenido en un punto para realizar la habitual foto de familia. Detalló, semana, sobre el comentado y admirable gesto que tuvo la madre de la princesa de Asturias con quien es un gran referente de la literatura para la reina Leticia. Gracias por ver el video.